Las cifras, la cantidad de personas y de albergues va variando esto porque la afectación se va trasladando de diferentes formas, así como también las alertas que ha declarado la Comisión Nacional de Emergencias. Lo que sí se mantiene en alerta roja es precisamente la zona sur, desde donde nuestra compañera Mónica Matarrita se encuentra específicamente en Río Claro y nos trae toda la información desde Golfito. Adelante, Mónica, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Así es, estamos en el cantón de Golfito, donde se reportan un total de 17 comunidades afectadas por las fuertes lluvias que han generado la ahora tormenta tropical Julia. En total, como les decía, 17 comunidades afectadas, 16 de ellas se ubican en el distrito de Huaycará y una más en el distrito de Puerto Jiménez. Esto ha provocado que un total de 136 personas tuvieran que ser trasladadas a albergues debido a las inundaciones que han afectado sus viviendas. La mayoría, la mayor afectación se ha reportado en la esperanza de Río Claro de Golfito, que es donde nos encontramos en este momento. De esta comunidad, 70 personas fueron remitidas a albergues, 36 más del progreso de Huaycará y 31 más de la comunidad de Bambel 3. Como les decía, estamos en este momento en la esperanza de Río Claro de Golfito. Aquí estamos sobre la ruta Interamericana Sur. La ruta se vio afectada por el desbordamiento del Río Claro, que este es el que ha generado la mayor afectación en las viviendas. Entonces, precisamente en las imágenes que estamos mostrando, se puede observar también dos vehículos que fueron arrastrados por la corriente de este río. Un tráiler que fue arrastrado en esta mañana y también horas antes un automóvil había sido arrastrado. Según lo que nos indicaban, en el automóvil viajaban al menos dos mujeres que fueron rescatadas y en el tráiler únicamente viajaba el conductor que resultó ileso de ese incidente. Los vehículos todavía están acá, incluso a mi espalda tengo el tráiler y es que a pocos metros de este tráiler está una vivienda que también se vio bastante afectada. El vehículo que vemos ahorita es el que les indicaba donde viajaban al menos dos mujeres que tuvieron que ser rescatadas por los cuerpos de socorro. Y a pocos metros de ese vehículo está una de las viviendas que también se vio afectada por el río Claro. Ahí vive don Eliezer Jiménez, su esposa y sus dos hijas menores de edad. Conversamos brevemente con él y lo que nos indicaba es que la emergencia empieza cuando ellos están durmiendo y fueron precisamente sus mascotas las que los alertaron sobre esta emergencia. Pero escuchemos lo que nos contaba don Eliezer en detalle. A las tres y media de la mañana llegó la primera cabeza, después como a las ocho, nueve, la otra y a medio día la otra que es más grande, se fueron tres de un solo. Don Eliezer, cuando llega la cabeza de agua, ¿ustedes están durmiendo? ¿Estaban atentos a lo que estaba pasando? Si me cuentan. Los perritos nos despertaron porque fue bastante, ellos se asustaron por el río. Entonces yo salí inmediatamente y ya salimos, pero ya venía el agua en ese momento, bastante, a las tres y media empezó. Don Eliezer, ¿cuánto tiempo tiene usted de vivir acá? ¿Con quién vive? Y me decía que es la primera vez que ocurre. Voy para año y algo, voy para año y medio por ahí. Vivo con mi señora y dos chiquitas, como se llama Vivian. Don Eliezer, ¿se les mete el agua a la casa? ¿Pierden electrodomésticos o de momento no? Ya, y la lavadora anda por allá en aquella palma, la revista por ahí y así, todo es barato, sí, la mayoría está perdido. Ahorita lo que estoy sacando son las cositas de la escuela y cosillas así. Don Eliezer, y me decía que usted presenció también cuando el agua arrastró un carro y el trailer que vemos ahí volcado. También, sí, claro, ahí, eso fue en la pura mañanita, temprano, sí. Si me cuentan un poquito lo que se vivió en ese momento, ¿qué escuchaba? ¿La gente pedía ayuda? Sí, claro, pidieron ayuda para el señor bastante y para las muchachas allá. Unas muchachas pasaron, pidieron ayuda para las que estaban ahí y les dieron el rescate. Don Eliezer, ya la última pregunta, ¿qué viene ahora para su familia? ¿Dónde van a pasar la noche? Todavía no saben. Bueno, y por este momento vamos para donde mi mamá, ella nos va a dar al ojo, nos va a alojar ahí, mientras tanto, a ver qué pasa. Y el sentimiento, don Eliezer, de ver que todo en cuestión de minutos lo perdieron ustedes como familia. ¿Y qué vamos a hacer? Dijo que le echar para adelante nada más, pero sí, claro, todo da cosilla. Pese a que la lluvia había afectado la mayoría, por lo menos, de sus electrodomésticos, esta tarde, don Eliezer, junto a su padre, todavía intentaban rescatar por lo menos la ropa, los bolsos, los útiles escolares de sus dos hijas que ya se encuentran. Y con su familia me indicaban que iban a pasar la noche donde su madre, que vive a pocos metros acá y que en el caso de ellos no sufrieron afectación por esta inundación. Pero es que lo que don Eliezer nos cuenta, que en la madrugada fue cuando inició la mayor afectación, también coinciden otros vecinos con los que pudimos conversar. Les decía anteriormente que el río Claro es el que se desborda y que genera todos estos desastres acá en la comunidad, pero ¿qué fue lo que pasó? Escuchemos lo que nos dice el alcalde Freiner Lara, alcalde de acá de Golfito. Se rompió el dique prácticamente de las alturas de lo que es acá el río Claro y obviamente ha venido afectando todo lo que es la zona de la Esperanza, toda la finca, finca 54, finca 58, finca 63. De hecho que ahorita venimos de allá y tenemos muchas afectaciones, básicamente del centro del río Claro hacia corredores y en este sector de la Esperanza, como ustedes pudieron ver, inclusive hasta un camión que quiso pasar en su momento no pudo por la corriente que trae al haberse roto ese dique en las alturas del río Claro. Son un total de 17 comunidades acá en el cantón de Golfito que se han visto afectadas por las lluvias de las últimas horas por las inundaciones que ha generado el río Claro acá en la zona y es que eso obligó la apertura de albergues para estas personas. Son un total de 136 personas aproximadamente que van a pasar esta noche en albergues debido a que sus viviendas quedaron inhabitables y que hay todavía el riesgo de que se pueda generar alguna otra emergencia. Conversamos también con don Freiner sobre el Estado y cómo se ha trabajado para colaborar con los afectados. En este momento tenemos dos albergues abiertos que es en la iglesia Príncipe de Paz, ahí tenemos 36 personas y cuatro perritos. En el sector del salón comunal de Río Claro, ahí tenemos 33 personas, entre esas 15 niños y un perrito. Ahorita que andábamos en la finca 63, traemos alrededor de unas 8, casi 10 personas, un adulto mayor de 81 años, venimos de ahí y acá en Granja Campesinas, en un centro también ahí, vamos a ver, en un templo cristiano, tenemos como alrededor de unas 60 personas. Como les indicaba anteriormente, son 17 comunidades las que se han visto afectadas, la mayoría son familias vecinas de acá de La Esperanza, en Río Claro de Golfito, pero también se reportan daños importantes en el progreso de Huaycara y también en el sector de Bambel 3. Nosotros estuvimos en esta comunidad hace pocos minutos, conversamos con algunas familias que lo perdieron prácticamente todos sus electrodomésticos y que incluso a esta hora del día todavía estaban realizando labores de limpieza. Vamos a escuchar lo que nos comentaba una de ellas. Estábamos durmiendo, mi hija fue la que se levantó primero y me dijo, mami, hay un muchacho afuera, ahí la busco. Y ahí era para eso, para decirles que el agua ya venía para adentro. Hazel, ¿cuántas veces les ha tocado a ustedes vivir esto y lo que significa estar viviendo esta situación constantemente? De ahí. Así, así, no me acuerdo, pero muchas veces. Esta fue así la más así. Porque la otra vez, cuando mi mamá estaba arriba, llegaba el agua frío. Y estaba más o menos. En el caso de esta familia que escuchábamos ahorita, doña Geisel, ella vive ahí con su esposo y con sus dos hijas y con una de sus hermanas y una sobrina. Lo que nos decían es que no es la primera vez que ocurre y las otras ocasiones en que se han visto afectados por inundaciones es precisamente por lo mismo. Por el desbordamiento del río Claro, tal y como ocurrió durante la madrugada de este domingo, Paula. Un gusto saludarla, muchas gracias por esta información. Quería consultarle porque por lo general cuando se da este tipo de fenómenos naturales, se ven afectados servicios básicos como por ejemplo la electricidad, que hay cortes de electricidad o incluso que hay contaminación del agua potable de los acueductos de las comunidades. Entonces, quisiera saber si tienen reporte ahorita de alguno de estos dos problemas en la zona sur. Paula, por lo menos acá donde nosotros nos encontramos en Golfito no se reporta que haya falta o falla del fluido eléctrico. Sí nos comentaba el alcalde ahora que en algunas comunidades tenían problemas con el suministro de agua potable, pero que ya estaban trabajando en esto para que los vecinos no se vieran, las personas no se vieran tan afectadas debido a que incluso en este momento el agua para ellos es vital. Como podíamos ver en imágenes anteriores, muchas familias están limpiando el barro que quedó producto de las inundaciones, pero por lo menos de momento problemas de fluido eléctrico no ha habido. Sí, solamente la llegada o el servicio de agua, que era lo que nos comentaba el alcalde que en algunas comunidades había reportado, pero que ya estaban trabajando en esto. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Mónica, yo tengo una consulta y es primero con el estado de salud del conductor de ese tráiler que justamente está detrás suyo y también si han habido algunas situaciones complicadas para entregar ayudas. Esto por el cierre de carreteras, como vemos donde usted se encuentra, pues el río bastante crecido, continúa esta situación y se ha complicado en algunos puntos, incluso por caídas de materiales. Bueno, vemos el estado también de las casas, bueno, este motociclista que estamos viendo con dificultades para moverse de un lado a otro. Esa situación que se presenta con la Comisión Nacional de Emergencias. Fernando, respecto a lo que me consultaba del estado del conductor del tráiler, el señor se encuentra bien, lo que tenemos entendido es que él sobrevive a este incidente, incluso él estuvo algunos minutos acá. Cuando nosotros llegamos acá al lugar, ya él no estaba aquí, pero durante varios minutos posterior al vuelco del tráiler, él se quedó acá y se encontraba en perfectas condiciones. Incluso, si no me equivoco, fue necesaria una revisión preliminar de Cruz Roja, porque aquí se encontraba Cruz Roja en horas de la tarde, porque cuando el río estaba, el cauce del río estaba todavía crecido, pues se dificultaba un poco más el paso por acá por la zona. Entonces, Cruz Roja se mantuvo varios minutos acá, como por si era necesario brindar apoyo a alguna persona. Algunos conductores se mantenían, que intentaban atravesar acá el sector, como le decía, el río estaba, el afluente estaba crecido y esto generaba incluso problemas a otros conductores. En los vehículos, muchos de ellos se quedaban a mitad del camino y tenían que ser remolcados por algún otro vehículo. Incluso la gente se sumaba para empujarlos para que pudieran salir del tramo de la ruta donde está atravesando el río. Sin embargo, acá por lo menos de momento, Fernando, donde no se mantiene cierre, porque como pueden ver, los vehículos siguen pasando. Sin embargo, las autoridades se solicitan un poco de precaución para atravesar este sector porque todavía sigue siendo peligroso. El cauce del río ya bajó, pero sigue siendo peligroso y por esa razón piden precaución a los conductores cuando transitan por acá. Mónica, también que usted nos cuente un poquito con respecto a las condiciones ahorita. Vemos, según las imágenes, ¿verdad?, que ya la lluvia al menos cesó en el lugar donde usted se encuentra. ¿Cómo se ha comportado la actividad lluviosa durante al menos horas de la noche? Por lo menos, Paula, durante las últimas dos horas no ha llovido acá de momento. Incluso ahorita vimos la luna, que ya no la veo. Está a su espalda, sí. Un poco la luna, pero a las seis de la tarde aproximadamente que andábamos visitando las familias de la comunidad de Bambel, a esa hora todavía incluso comenzó a llover, que era una de las preocupaciones de estos vecinos porque lo que nos decían es que no sabían si existía la posibilidad nuevamente de que el río, el cauce del río vuelva a aumentar y se les vuelva a inundar la casa. Pero a las seis de la tarde, entre seis, unos quince minutos todavía se mantuvieron las precipitaciones acá. De momento, durante las últimas dos horas no ha llovido más. Sin embargo, lo que indicaba el Instituto Meteorológico Nacional es que las precipitaciones podían incluso mantenerse hasta en horas de la madrugada. Los vecinos, incluso, Paula, nos decían ahora que ellos decidieron quedarse en la casa porque también existe el riesgo de los robos. Y ellos temen de que los delincuentes aprovechen de la situación para sustraer lo poquito que les quedó de las inundaciones. Entonces, muchos de ellos, esa es una de las razones que los obliga o los motiva a quedarse dentro de sus viviendas pese al riesgo que todavía hay porque, como pueden ver, el río todavía, el cauce del río todavía es importante. Qué difícil situación, pero totalmente entendible con lo que cuesta hacerse de sus cositas y eso. O se lo lleva el AMPA o se lo lleva el agua, por otro lado. Entonces, entendemos la situación. Sin embargo, sí el llamado a la precaución porque la vida priva sobre cualquier cosa material. Así es, Paula. Como les decía anteriormente, solamente para retomar, son un total de 136 personas que van a pasar la noche en albergues. La mayoría de ellos son vecinos de La Esperanza, acá en Río Claro de Golfito. Nosotros nos vamos a mantener acá y cualquier eventualidad nos contactaremos con ustedes nuevamente. Gracias, Mónica, por ese amplio reporte desde la zona sur, donde se mantiene en alerta roja, Pacífico Central, Guanacaste y zona norte en alerta naranja y el resto del país en alerta amarilla. Importante también que en este momento lo que reporta Cruz Roja son 342 incidentes por inundaciones, 17 atenciones relacionadas a las lluvias y 3 por deslizamientos, así como también 3 personas que fueron rescatadas. Gracias.